Y la actualidad del mundo del triatlón y de la natación. Nos vamos ya al centro deportivo Aquaslava, ese lugar donde conviven atletas de élite con nuestros hijos. Estamos hablándoles de Aquaslava, ubicado en las inmediaciones de fincas Lava. Es un reportaje, un resumen, que nos ofrece nuestro compañero Javi Lara. Comenzamos las clases a las cuatro y cuarto con los niños más pequeñines. Donde intentamos que se defienda un poquito el miedo al agua, que vienen todos un poco así con miedo. Y intentamos eso mediante el juego, que se lo pasen bien y aprendan a nadar. Comenzamos aprendiendo a flotar, con un tipo de juego en el churrito y demás. Y intentamos que cuando termine el curso, pues sepan nadar. Luego seguimos con la clase de perfeccionamiento, para los niños un poquito más mayores, que ya tenemos la suerte de que han venido otro año y ya sabemos el nivel del que parten. Hacemos hincapié en el perfeccionamiento de los niños. Trabajamos los cuatro estilos, mariposa, espalda, braza y cron. Y nada, terminamos la última hora con los niños que esperamos que años posteriores terminen el equipo de natación a cuerdas. Pues las clases son de una hora. La verdad es que cada niño es... Vamos, sería como... Hemos tenido niños del primer día el miedo perdido y salir flotando y niños que se han tirado un mes y hasta el mes no han sido capaces de soltarse del borde. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarle y enseñarle lo más rápido y mejor posible. Siempre, vamos, fundamentalmente mediante el juego es el objetivo de mis clases, aprender mediante el juego. A mí, personalmente, yo diría que cuando empiezan el cole que se vengan a nadar. Como clases transcolar, que cojan la natación. Es una... Yo creo que la natación es recomendable para todo. Lo mismo para el trabajo en equipo, que yo hago mucho hincapié en eso, en trabajar en equipo. Hasta, bueno, un poquito más de autonomía. Y luego el objetivo, la natación, el deporte, la motricidad, todo. Es un conjunto total. La natación para mí es un conjunto total. Lo más normal es lo primero que confíen en los profesionales que tenemos aquí, que la verdad que son bastante buenos. Y nada, nosotros sabemos lo que hacer y, como ya he dicho, lo primero de empezar hasta enseñarles materiales de la piscina, darle un paseo por la piscina, hasta introducirnos en el agua. Es normal que la primera vez pues lloren un poco y, claro, es normal. Nos dejan con personas que no nos han visto nunca. Pero bueno, nosotros con broma, con cariño, sobre todo cariño, vienen con ganas el próximo día a la clase de natación.